De 9 de marzo al 13 de mayo, se llevará a cabo en el Parque Recreativo Six Flags México, el Festival Mardi Gras, el alegre y colorido carnaval de primavera, una versión familiar del espectáculo por el que Mardi Gras es famoso en todo el mundo. Esta es una réplica del carnaval Mardi Gras de Nueva Orleans, pero en un ambiente completamente familiar. Los carros, bueno, como te comento, son 8 y tienen temáticas diferentes, van a poder ver el carro alegórico del rey, el de la reina, dos que están dedicados, uno a Egipto, otro a China, un espectacular dragón y, bueno, tenemos un Pegaso, son temáticas completamente diferentes e innovadoras y de carnaval, además de que en este desfile, pues bueno, vienen 100, aproximadamente 100 personas que amenizan el recorrido del parade y que van a poder interactuar con la gente. Los visitantes se van a poder subir a los carros alegóricos y ellos mismos van a poder aventar los famosos beats o collares que no sabes cómo le gusta a la gente. Música, regalos, fiesta y comida son algunas de las experiencias que podrán vivir los visitantes en esta colorida temporada, en la cual el parque estará totalmente decorado para la ocasión. Este año estamos innovando con 8 carros alegóricos, completamente nuevos, con una tecnología nueva. Puedo decir que son orgullosamente hechos en México. Estos carros alegóricos van a poderse ver en el desfile de Mardi Gras, que va a ser aproximadamente a las 4 de la tarde. Les recomiendo a los visitantes que vean los horarios del parque en cuanto lleguen y vean a qué hora se presenta el primer desfile, que va a ser de día y durante la noche estos carros están completamente iluminados. Entonces, esta es una innovación que hicimos, a la gente nosotros sabemos a través de nuestras encuestas que les gusta disfrutar de los desfiles nocturnos y este pues bueno, viene completamente iluminado y van a poder disfrutar una experiencia completamente diferente a la que se vive en la tarde. El ambiente de este carnaval gozará de la gastronomía cajún, como el tradicional gambalaya, pollo y camarones cajún, así como postres inspirados en Mardi Gras, como el famoso funnel cake, manzanas temáticas y mucho más. Mardi Gras se va a poder disfrutar de viernes a domingo y durante la temporada de vacaciones que inicia próximamente en marzo y hasta el 9 de mayo van a poder disfrutar de todos los días de este carnaval. Con información de Fabiola Estrada y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex.